Cuenta la historia que corría el año 1867 y en una humilde casa del Valle de Bastán, en España. Un niño granjero de 7 años llamado Braulio, trabajaba en las labores del campo, ya que sus padres eran unos humildes campesinos. Este chico tuvo una niñez llena de carencias, pues sus padres no podían costearle una educación, así que tuvo que trabajar arduamente para contribuir con los gastos de su familia. Era la época de una España inconforme con su monarquía. Se vivían tiempos de trascendencia política y conflictos sociales, y debido a la falta de oportunidades salían de España hacia México. A sus 17 años decide emigrar a México, llegando a trabajar en una panadería. Al poco tiempo se destacaría como un talentoso panadero, y años más tarde se convertiría en un respetado empresario. Gracias a sus conocimientos en la elaboración de fermentación de levadura, este personaje decide emprender un negocio de elaboración de cerveza, que lo llevaría a ser reconocido como fundador de uno de los mayores imperios cerveceros en todo el mundo. Esta es la historia del creador de La Cerveza Corona. Braul Uriarte sería el personaje responsable del imperio cervecero y creador de la famosa marca. A su llegada a México con 17 años y sin familia, comenzó como empleado en una panadería en el barrio de Peralvillo, Ciudad de México. Su jornada laboral empezaba cerca de las 5 de la mañana. Tenía que trabajar jornadas muy largas para comenzar sus labores como repartidor de pan por las colonias del barrio. Posteriormente se empleó en un molino de trigo, donde adquiere más conocimientos acerca de diferentes granos, sus preparaciones y tiempos de cocción. Braul Uriarte, durante 13 años trabajando, ahorró la mayor parte de sus ganancias y para 1890, había comprado una de las panaderías más antiguas y prestigiosas de la ciudad, donde decidió innovar con el uso de medios mecánicos en maquinaria moderna para elaborar el pan. En aquella época los empleados laboraban descalzos y no se les permitía salir durante la jornada entera. Mismo procedimiento le daba un sabor salado por el sudor de los trabajadores a la masa, modo parecido de la elaboración del vino por aquella época. A Braulio no le gustaba eso y decidió cambiar el método de amasado solamente con máquinas. Desde sus mostradores se observaba la higiene y limpieza con la que se elaboraba el pan. Por ello se ganó la confianza del público al proveer un producto de primera necesidad con mucho mayor higiene. A principios de la década de 1900 ya era un venerado empresario y dueño de más de 80 sucursales de panificadoras, distribuidas en distintas ciudades de México y contaba con una gran fortuna. En 1903 compró el molino Euscaro en la Ciudad de México, negocio harinero con el cual abastecía de materia prima a todas sus panaderías. Brillante idea al gestionar sus dos negocios, ya que no necesitaba de proveedores. En sus negocios prefería emplear siempre la mano de obra española. En plena Revolución Mexicana en el año de 1913, y aunque los tiempos eran totalmente desfavorables, Don Braulio decidió entrar en la sociedad con un grupo de empresarios panaderos fundando la sociedad Levadura Comprimida Leviatán. Y a partir de este momento, algo increíble estaba por suceder. Decidiría hacer a un lado la industria panificadora. Y después de 45 años de trabajo, este visionario identificó un nuevo nicho de negocio. La cerveza. Después de 45 años de trabajo en México y con gran parte de su capital que había acumulado durante décadas, el 8 de marzo de 1922 a sus 62 años, Braulio Iriarte y Antonio Fernández fundarían la cerveza Modelo, a la que después se convertiría en Grupo Modelo, uniéndose en sociedad con los empresarios más prominentes de la colonia española. Pero algunos de sus socios abandonarían la sociedad. A pesar de esta enorme crisis, Don Braulio y sus socios insistirían en hacer crecer su negocio. Recurriendo a otros compatriotas. Después de hacer diferentes pruebas de elaboración del proceso de la cerveza, Iriarte y sus socios comenzarían en 1925 a producir las cervezas de marca Modelo, Corona y Negra Modelo. Sus marcas más representativas hasta la fecha. Don Braulio estuvo al frente del negocio cervecero hasta el día de su muerte, en 1932 a la edad de 72 años. Después de su muerte, sucedería lo impensable. Dejando a sus hijos como herederos, estos venderían sus acciones a Pablo Díez Fernández, que era también fundador del Grupo Modelo. Para 1940, Cerveza Corona había innovado imprimiendo su nombre directamente en la botella, además de una fuerte publicidad relacionada con las aficiones deportivas como el box, fútbol, béisbol, entre otros deportes televisados que llevarían a la marca al éxito rotundo. Para 1997, convertirían a Cerveza Corona Extra en la cerveza mexicana más vendida en el mundo, superando a su mayor competencia internacional, Heineken. En 2013, Corona sería adquirida por Avienberg, de origen belga, por más de 20 mil millones de dólares. La cerveza Corona ha traspasado fronteras. Esta marca es hoy uno de los imperios con mayor renombre a nivel mundial. Actualmente, Grupo Modelo es dueño de más de 18 marcas de cerveza. A pesar de tener un padre español, el origen de la Cerveza Corona sigue siendo mexicana. Y es ejemplo de cómo una persona que llega sin nada a un país que no conoce, puede conseguir la gloria y ganarse un nombre en la historia. Síguenos para seguir compartiendo más contenido.